El ganador de la décima, sexta edición del concurso Taza Obrada con un récord de puntuación de 92,65 los descriptores de Taza que Capo lo sacó con Champán, Don Periñón, Durazno y Herbabuena y Azmín, Floral y un sin número más de descriptores que obviamente con los espacios no los podíamos poner le pertenece a la variedad gayza natural del cantón quilante de la provincia de Taza Sergio González El ganador de la provincia de Taza 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 Principalmente hace 16 años atrás que empezó nuestro evento el sector cafetalero estaba empezando a caer vertiginosamente tanto en la producción como en las exportaciones entonces la única manera de poder sostener que no desapareciera la caficultura era creando un evento de competitividad Los primeros años fueron años muy difíciles porque el productor obviamente en el Ecuador una de las cosas terribles que tenía era que no sabía de calidad simplemente lo que hacía era cosechaba su café verde, pintón, maduro y esa era la forma de cosechar y producir teníamos volúmenes importantes de producción pero no sabíamos de calidad entonces cuando vino la depresión de precios en los años 90, en los años entre los 90 y los 2000 y después el problema de Royal, de Bruca y casi que desapareció la producción de café después de en su momento dado haber llegado a producir hasta más de 2 millones y medio de sacos y ahora producir cerca de 200.000 sacos la preocupación nuestra era cómo soportar una caficultura que estaba muriendo y que uno de los graves problemas era que nunca ha existido y hasta ahora una política pública en café a la hora de hacer un concurso pues obviamente una de las primeras cosas es que todo tiene que ser completamente transparente entonces el catador está catando completamente a ciegas lo único que ve el juez es el sabor del café ¡Gracias! ¡Gracias! Valoramos el dulzor, valoramos la uniformidad, valoramos que la plaza esté limpia, valoramos el balance, el balance que hay entre las 10, el dulzor, el cuerpo, todo ese tipo de cosas y también está un atributo muy apreciado que es el puntaje catador, el puntaje catador es la preferencia que tiene cada catador, hay diferentes preferencias, entonces cada país, cada cultura tiene su preferencia, entonces ahí puede variar un poquito el puntaje, por eso es que conseguimos catadores por la certificación Curating, que es un catador que ya se sabe que tiene más experiencia para conchicar el café. Estos cafés están al mismo nivel que los mejores cafés que he probado de otros países que tal vez tienen más fama que Ecuador, el puntaje que yo le di a uno de los cafés hoy es el puntaje más alto del año para mí, así que eso quiere decir que están muy buenos. Ecuador cada año que ha ido pasando gracias a muchos productores, tostadores, baristas que han venido buscando café ecuatoriano ha ido creciendo y somos ya un país exótico con perfiles muy diferentes a otros, donde tenemos variedades que sí es verdad, tienen otros países como Colombia, Panamá, México, etcétera, pero nuestro geisha no es lo mismo que un geisha panameño, nuestro sidra, nuestro típico mejorado, son realmente variedades emblemáticas que están cambiando el futuro de la cafocultura ecuatoriana. It was absolutely amazing, I thought it would, it went exactly as I thought it would go. I was very impressed by the quality that Loja has to offer and Ecuador has to offer. All the coffees were absolutely mind-blowing and had been growing as in quality and in terms of their processes and their flavor profiles just as I thought they would be and it was very impressive to see the quality growth, the year by year by month by month and I'm absolutely stand by it. I think that when we're doing this sort of a cupping and this sort of a judging of these coffees, it is those fine points that are the difference between one cup scoring higher and lower and trying to be as open and as honest with myself and with the coffees as I can be and really trying to score it very accurately so you know if it's a little bit better in acidity or a little bit better in body really trying to showcase that on the score sheet and give the best score I can possible. In other years, it was common to find two or three coffees that surpass the 90 points. But now in this 16th edition, we have a lot of coffees that we hope to surpass the 90 points. So, that is reflected in the work that the producers are doing in each one of the markets. When we have a 90 points, it is a very exotic coffee. It is very difficult to obtain 90 points. And that international champions have given 90 points, it definitely puts a Ecuador in a vitrine of the best around the world. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que sí. Me sentí muy complacido, muy complacido, muy contento. No soy de las personas que se alborotan. Me gusta, sí, pero me gusta ser centrado en lo mío. La finca Clara Luz lleva el nombre de mi madre, en honor a ella, que era la fanática número uno de esto. Ella era de las personas que caminaba su finca de cago a rabo. Estaba en todas las labores aquí, estaban las labores en la casa donde se asistenían los secaderos. Entonces era una mujer que estaba siempre muy dinámica. Ella nunca se paró. Ella decía, tienes que caminar, no te quedes en la casa sentado. Porque caminar es energía, te da vida. Hoy cobra más impulso eso, que la persona que hace mucho ejercicio físico, que vive en la naturaleza, que se alimenta bien, vive muchos años y vive sano. Hoy cobra más interés eso en mi vida porque sé que ella nos dejó un legado muy bueno. Ella y mi padre, obviamente, pero en honor a ella, esta finca lleva su nombre. No queremos competir con otras personas solo por calidad y por tener los mejores, los puntajes más altos, sino porque queremos que esto sea un terroir, que sea limpio. Aquí no tenemos fermentaciones con otros métodos fuera de lo que te da la tierra. Lo hacemos muy técnicamente, eso sí, muy metodológicos, pero no estamos poniendo nada de afuera, ni bacterias, ni hongos, ni levaduras, ni ácidos orgánicos para la parte de fermentación, que es una parte crucial, sino que lo estamos haciendo con el terroir, que hace que una variedad muestre todos los atributos, porque en el suelo, cuando tenemos un suelo sano, tenemos levaduras autóctonas, bacterias autóctonas, que eso, cuando va al proceso de fermentación, le confieren, a través de un proceso bioquímico, al interior del grano, eso que ellas lo tienen y que está diseminado en todos estos suelos. A la vez que también toda la riqueza del material parental que tenemos, del tipo de suelos, del tipo de arcillas, del tipo de clase textural, de las horas sol, de los tiempos de lluvia y de sequedad, toda la interacción entre el suelo y las características ecológicas son los que determinan y dan el terroir a estos tipos de cafés. Pues sueño con una vida tranquila, sueño con una vida tranquila que me gusta, que la disfruto, que cada día cuando me levanto, cojo mi método B60, mi molino, mi agua caliente y lo pongo a ser del mejor café de los que se toman, cada vez que les venden una taza en 10, 20 dólares, me la tomo yo gratis. Eso me encanta. Es gusto por el café, es recorrer los pasos de mis padres, de mis abuelos, de las personas que hicieron café antes que yo, ¿no? ¿Qué me quitó el café? El miedo, el miedo a emprender, el miedo a decir, yo puedo con todo. ¿Y qué me ha dado? Pues me ha dado todo. Nosotros compramos la finca con toda la ilusión de un matrimonio joven. Sin embargo, cuando teníamos el negocio iniciado, las semillas listas para ser trasplantadas, creo que empezó una nueva etapa de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!